Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un reading blog y vamos con el vídeo. En caso, aprovechando que hay un punto largo, hoy es 9 de octubre, el lunes es fiesta, bueno, hoy es viernes, creo que son las 8 de la tarde, una cosa así, las 8, yo trabajo el domingo, pero solo trabajo el domingo por la mañana, con lo cual tengo el sábado entero libre, domingo por la tarde libre y lunes entero libre, entonces quiero contaros un poco lo que voy a leer estos 3 días, por así decir, y bueno, lo primero que deciros es que voy a leer 8 tandas que me quedan pendientes para el domingo, a ver cuántas consigo leer y ya os sigo contando. Es 11, ¿qué hora es? 11 y 10 de la noche, de viernes, perdón por los pelos, vengo a actualizaros un poquito, ya que en breves me voy a ir a dormir. Me he leído una tanda que tenía pendiente de la semana pasada de los últimos, de Hannah Jameson, me faltaría todavía otra tanda más para ponerme al día, pero bueno, creo que son, que no llevaría 50 páginas, que serían como unas 49, 48, una cosa así, y bueno, he conseguido ya que me queden 7 tandas, así que a ver cómo va el puente. Bueno, no actualicé mucho más, ya es sábado, ¿sábado qué? Sábado día 10, son las 2 y medio prácticamente, de 2 y 27, creo que lo podéis ver ahí. Me he leído otra tanda, la que tenía pendiente de los últimos, de Hannah Jameson, que ya llevamos 106 páginas, creo que llevo leídas torno a 100 páginas en este vídeo. Y bueno, lo siguiente que quiero leer, a ver que os lo enseño, es 2 tandas que tengo pendientes del Instituto, de Stephen King, que bueno, a ver cuántos serían 2 tandas. A ver, pues serían unas 102 tandas, espera, a ver, ahora no se resta, que lo sepáis. Serían unas 155 páginas, más o menos, todo esto, que ya digo, espero leérmelo en el día de hoy para intentar ponerme al día, porque me quedan como 6 tandas todavía, contando estas dos, y yo os iré actualizando. Bueno, creo que me veis con el pelo suelto por primera vez desde hace mucho tiempo, es que me duché esta tarde y me ha estado secando el pelo. Antes que nada deciros que son las 9 y 5, no he leído mucho, he avanzado un poco con la primera tanda que tenía del Instituto, de Stephen King, que me deben quedar, ¿cuánto me quedará de esa primera tanda? Pues unas 68 páginas, más la segunda tanda, que son otras 70, 80 más. Pero bueno, espero avanzar un poco más. No he estado leyendo mucho porque he grabado dos vídeos, los he editado, también he salido un rato hoy por la tarde de una vuelta por un centro comercial, aunque no os grabé nada. Pero bueno, seguiré avanzando y ahora os iré contando un poquito. He dado decidos en el clip anterior que se ha reducido en una de mis lecturas que tengo pendientes para mañana, mis tandas, ya que una la hemos retrasado automáticamente, que es la de Cazadores de Sombras, con lo cual tengo una tanda menos para esta semana, tengo 7 en vez de 8, y bueno, como ya me he leído dos, pues me quedarían 5 para mañana, así que genial. Bueno, son las 11 menos 10 de la noche, vengo a informaros y actualizaros un poco. He leído un poco más de la tanda del Instituto, de una de las que me faltaban, ya voy por la página 182, me quedan unas 48 páginas. También decir que como os había dicho en clips anteriores de este eran dos tandas, pero una la hemos atrasado, con lo cual me faltan solo las de estas poquitas. Así que a ver avanzando, a ver cómo vamos avanzando. Yo esta noche no creo que se actualice ya, mañana por la mañana de trabajo, así que se actualizaré mañana de tarde seguramente. Son las 7 menos 10 de la tarde aproximadamente, hoy está siendo un fiasco de leer, no he leído nada absolutamente en todo el día. Y bueno, hoy además voy a empezar una especie de maratón con una amiga. Y bueno, hoy antes de irme a dormir, quiero leer al menos las tres tandas que me faltan para esta semana. Para hoy, por una parte de la tanda del show de las marionetas, de MW Craven, que creo que no son muchas páginas. Son 50 páginas justas, además en letra bastante grande, con lo cual me imagino que la lea rápidamente. También quiero leer la tanda del club de los directores criminales, de Carlos García Miranda. Esta tanda es cortita, tiene 50 páginas exactamente. Y luego quería leerme la tanda de Taylor Book, que va con un audio que ahora mismo no sé hasta dónde es. A ver si lo encuentro aquí en el móvil. Ya que este libro no trae numeración de páginas, pero para que vierais un poco hasta dónde llegaba. Ahora es cuando no lo encuentro. Aquí, a ver hasta dónde llegaba la tanda 1. Vale. A ver si lo encuentro, lo que es la primera tanda. Que es hasta monstruos dientes numeradas. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, es cuando me pongo como lo que estoy buscando y no lo encuentro. A ver. Lo encontraré. Casi la mitad del libro no lo tengo. Bueno, a este es el capítulo. No voy a estar aquí media hora buscando. Y bueno, ya os veo la siguiente actualización. Las 9 de la noche, ya podéis ver. Vengo informados de que se ha retrasado otra tanda más. Se ha retrasado la de... A ver dónde la tengo. La del sur de las marionetas. Se ha retrasado para la semana que viene. Así que... Vamos bien. Entonces me faltaba un total de 4 tandas. Que me he leído otra más. Me he leído la del club de los lectores criminales. Creo que voy a dejar de poneros por aquí en la pantalla lo de las tandas. Porque como van variando. Pero si os voy a seguir poniéndolo de las páginas leídas. Y los libros terminados. Lo que os decía. Me he leído la tanda del club de los lectores criminales. Que llevamos ya 112 páginas. Y nos quedan pues unas 125. La verdad es que se ha puesto en un punto muy interesante. Donde tienen que descubrir quién les está amenazando. No voy a decir mucho más. Pero bueno. También deciros. Que ahora la tanda que me faltaría de esta semana. Contando eso que son las 9 de la noche. Es la de Terror Book. Aún no he encontrado el punto que os decía. Donde estaba el tope. Pero bueno. Cuando me ponga a leerlo. Ya os lo diré. Y bueno. Ya os veo la próxima actualización. Son las 11 menos cuarto. A ver. ¿No lo veis? Ahí. Y me he leído la última tanda que tenía pendiente esta semana. Que es el de Terror Book. Así que creo que llevo 200 y pico páginas. Pero bueno. Os lo dejaré por aquí. Como siempre lo sumen. Ahora lo que quiero hacer es. Bueno. No sé si llegaré a leer algo más esta noche. Pero bueno. Quería leer algún libro rápido. Un manga o algo así. Aún no lo sé. Ya os lo diré. La última actualización de hoy domingo. Son las 23.19. Y bueno. Me he leído este. No sé cómo calificarlo. Si. Comic. Novela gráfica. Una mezquita. Es un libro sobre fantasmas. Mutuoso. Etcétera. Que estaba. Un libro no cómic. Que está bastante bien. Está entretenido. Pero eso sí. Hay veces que me hago un poquito de lío con los personajes. Es una colección de varios tomos. Pero bueno. A mí con este. Me basta. Y me es suficiente. Es la una y media del día 28. Voy a preparar esto un poco mejor ahí. La una y media prácticamente. Vengo actualizados. No es que haya leído mucho más. Pero bueno. He adelantado bastante. Me he leído la tanda que tenía retrasada del instituto. De Stephen King. Con lo cual voy ya por la página 233. También he adelantado. Que lo tengo en digital. La tanda que tenía retrasada del dueto oscuro. ¿Cómo se llama la autora? Que siempre se me olvida. ¿Shara Horan? ¿Puede ser? ¿O la Shoa? A ver. La Victoria Shaw. No sé por qué siempre las confundo en estos libros. Pues he leído la tanda que tenía atrasada. Más la que correspondía de esta semana. Con lo cual estoy ya en el 78%. Y además me he puesto al día con todas las tandas que había atrasadas. Creo que no me queda ninguna. A ver que lo mire. Que lo tengo aquí en el ordenador. A ver. Ay, no me deja mirarlo. Bueno, os lo digo ahora. Que no sé por qué no me he dejado grabar con la Google Scan y hacer archivo. Bueno, no es que esté al día de tandas atrasadas. Me falta la tanda justo del instituto. La que me falta por leer. Que se atrasó la semana pasada para esta. Pero bueno. Solo me faltaría esa que igual hasta me la leo hoy. Porque no sé cuántas páginas son. La 232. La 314. Pues unas 70 páginas si no me equivoco. No sé si leeré esta o algún otro libro. Aún no lo tengo claro. Pero bueno. Yo os iré actualizando. A las 6 de la tarde. Terminé de leer Misterios Inresolver. Hay un masivo de fenómenos extraños. De Colin Wilson y Damon Wilson. Que está bastante bien. Habla de vacíos misterios a lo largo del mundo. Os lo recomiendo. Además viene ilustrado. Y también me he terminado Taylor Book. Libro maldito de Iván Tapia y Miguel Colón. Que me ha costado muchísimo tener que arrancar las páginas. Pero bueno. Era un requisito para poder jugar. Y me ha encantado el libro. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribéis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.